Hola que tal, los saluda DuxaTV y seguimos en TVMyCry, parte número 5 Nos voy a dejar su me gusta para más demonios A ver, seguimos subiendo por aquí, ok, ok Ahí estamos a la cabeza, parece la de medusa Y ahora si a dónde tengo que ir Hay que tener cuidado donde caigas Casi me caigo Y con esto me agarro Impresionante Venga para acá Partiendo, madre Ok, hay que seguir avanzando Y ahora ya me he hueveado ¿A dónde me tengo que ir ahora? Ok, tengo que irme hacia la cabeza, así que está por acá Adiós Usa la elevación angelical dos veces Ok Muy bien Uno, dos Otra vez acá Cadena abajo Te estoy desatando Será chévere que huevón reviva y... ¡Ahhh! Te enfrentes con él, pero no Y más huevadas En todas las guerras que lucha con mi vida Si a ti te engañaron Que han ocultado tu vaso por un motivo Ok, pero es que eso es todo Y ahora... Y ahora... Ya... Bájale enano Hay que tener cuidado porque hay un montón de estos buchos ¡Woo! ¡Hala ahí! Hay que tener cuidado ¡Hala ahí! Y huevea Esto hay que tenerlos botones Levanté el botón para agarrar Otro para ir contra ellos ¡Huevea un poco! O sea, no es tan fácil Ahí está Voy a dejar su egoza para más... ¡Huevea un poco! Salimos de acá, obviamente Vamos a ver... ¡Cenizas! Una foto ¿Será de la familia feliz de Esparda? Señor Gato dice que sí ¿En qué coincidencia que otra vez la foto? La cara del papá Este... No sea visible, huevo Coincidencia, huevo, ¿eh? Recuerdo a mi madre Se llamaba Eva Eva María Bat Me dio esto Tenía un hermano Éramos una familia Éramos una familia No tenía ni idea del peligro en que estábamos Los demonios nos encontraron Cuando entraron Pude verle Vale, sacó el corazón Vale, sacó el corazón Mi madre dio su vida para que escapásemos Nunca podré olvidar lo que él le hizo Nuestro padre, Esparda Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió a salvo entre los humanos Borró nuestros recuerdos para protegernos Por eso todo se volvió oscuro Hasta ahora Muy bien Muy bien Vamos a seguir Así que le quitaron el corazón a su madre Vamos Guardando Destrói Oh oh, cagado Cuidado Cuando un botón te agarras Cuando logramos alas Para Ya ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! A ver Dale Sigue así ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, weón! Estaba buena la mamá de delante, eh! Así le daba ¡Hermano! Tú eres mi hermano Tu hermana ahora Tu hermano gemelo He estado buscándote durante mucho tiempo Harta de homosexuales Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento llegaría Que nos encontraríamos ¿Y nuestro padre? ¿Es parda? Desterrado Un destino peor que la muerte No podrá volver nunca Están violando al papá, weón Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber quién fue el responsable Interesante la historia, eh? Aunque al papá Lo pusieron un poco marica, weón O sea, la verdad La cara del... De Sparda La han hecho súper maricón No voy a decir que... Está bien Se pasaron de... De maricas, pero... Así es la historia Bueno, vamos a... Dejar esto hasta acá Así que me despido Pizuxa Like para más Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima, gamer ¡Saludos! Qué huevada Chau No, espérate Antes de irme Creo que puedo mejorar Espérate Vamos a hacer el fin de misión Porque se queda un poquito corto A ver Diseños Modificadores Oh, mira Que traje estándar No puedo cambiar No 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 puedo cambiar Pensé que podía cambiar Pero no No Tienda A ver, ahora si puedo... Bueno, mando más plata Ya cobramos Oh, mira Mejor voy a juntar plata, weón, eh? Para comprar los... Oh, ya, 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 ya Vamos a cogotar más plata Vamos a comenzar la misión No, vamos a dejarla acá nomás Así que me despido, Pizuxa Y nos veremos hasta la próxima Capito corto, pero les prometo Más adelante Chau, 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 chau Gato, no muerdas, eh!